¡Hola genios! Hoy me encuentro en la web Blendwatches, os dejo el enlace debajo de este vídeo en la descripción. En esta tienda online se puede personalizar relojes a nuestro gusto de una manera muy sencilla. Podemos poner al reloj una foto nuestra o de algo o alguien que nos guste, podemos ponerle alguna palabra o frase. Y la correa del reloj se puede quitar y poner y la podemos cambiar de color las veces que queramos. Y aquí podéis ver los colores de las correas que venden, como veis son unos colores bastante llamativos y alegres. Os voy a enseñar como voy a personalizar mi reloj, si os gusta podéis haceros uno vosotros y llevar un reloj original y único, porque nadie más va a llevar un reloj como el vuestro. Además esta me parece una muy buena idea para hacernos un regalo o para hacérselo a alguien en cualquier fecha. Estos son algunos de los modelos que he personalizado, las fotos son todas hechas por mí y las he sacado de mi Instagram, que por cierto os dejo el enlace debajo de este vídeo para que me sigáis si aún no lo hacéis. Os animo a que por lo menos entréis en la web y os pongáis a personalizar un reloj, veréis lo fácil que es y veréis cómo os va a viciar, que es lo que me pasó a mí, que no paré de hacer relojes. Y además luego después todos me gustaban y me fue muy difícil elegir. Al final de todos estos modelos no me he quedado con ninguno y ahora os voy a enseñar cómo personalizo el reloj definitivo con el que me voy a quedar. Y lo primero que voy a hacer es cargar la imagen que quiero que tenga mi reloj. Podemos subir una imagen desde nuestro ordenador, desde nuestro teléfono móvil o celular o desde nuestra tablet. O podemos cargarla desde nuestro Instagram. Yo he escogido esta foto que le hice a una flor, la tengo en mi Instagram por si queréis ir a verla. Pinchando en estas flechitas rojas la voy a agrandar para ajustarla al tamaño del reloj. Aquí podemos escoger el dial del reloj, que es cómo queremos que señalen las horas el reloj, por ejemplo si es mediante números o mediante estas rayitas que tienen algunos relojes. En esta imagen me gusta más cómo quedan los números. En un principio he pensado ponerlos aquí dentro pero creo que quedan demasiado pequeños. Se les puede cambiar de color pinchando aquí. Estos son los colores que hay para elegir. Yo creo que como mejor destacan en esta imagen son en color blanco. Bueno, ahora voy a escoger el color de la correa y de las manecillas. Las manecillas pueden ser en color blanco o negro. Y las correas en todos estos colores que veis aquí. Es importante que la imagen que escojamos combine bien con el color de la correa. Deciros que el reloj se compra con una sola correa. Y luego si queremos tener más colores de correa, pues esos colores se compran aparte. Las manecillas las voy a dejar negras porque en blanco he visto que no destacan bien. Ya que los pétalos de la flor son como un poco blancos, entonces veo que quedan mejor las negras. También podemos ponerle texto a nuestro reloj. Yo no le voy a poner nada, pero os lo voy a enseñar para que veáis un poco que se puede añadir una frase, se puede añadir una palabra. Podemos poner un texto que sea recto o que sea curvo. Y aquí podemos cambiarle el color al texto, el tamaño y podemos cambiar también el tipo de letra. Y bueno, pues así es como voy a dejar mi reloj. Ahora simplemente le daríamos a comprar y listo. Me gustaría que me dijeséis en los comentarios cuál de los relojes que yo he personalizado hubieseis elegido. Y no os perdáis el vídeo que haré cuando me llegue el reloj, que ya tengo muchas ganas de verlo y de ver el resultado. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo.